De las que están saliendo fuertemente en la radio, para usted, para toda la gente, ahí en el Facebook, esto dice, de la siguiente manera. Y esto va para usted, para usted. Para que se acuerde, trompudo, ahí en el 6. Quisiera morirme en un rango en la feda, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del mar soy omino un carajo, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de pena, a más cuantos lados me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Lo quiero volver, es mejor que no vuelva, porque ya no quiero, saber de tu vida, me borrar sus besos, solo me lastima. A través del vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime cantinero, tú sabes de pena, a más cuantos lados me olvido de ella, ella me cambió. Dime cantinero, por unas monedas, hoy quiero volver, es mejor que no vuelva, porque ya no quiero, saber de tu vida, me borrar sus besos, solo me lastima. A través del vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo.